Muy buenas, bienvenidos al canal de Motosan. Hoy es martes 16 de marzo, así que vamos ya con las noticias más importantes del día. Hoy destacamos el paso de gigante que ha dado Marc Márquez en su recuperación. El piloto de Cervera se ha estado probando esta mañana en Montmeló con una onda de calle. Hablaremos de esta y otras noticias en el vídeo de hoy. Quédate con nosotros porque comenzamos. Toprakrad Galiooglu ha dominado el primer día de test privados de superbikes en el circuito de Misano. El piloto de Yamaha ha liderado los cronos con un registro de 34.7. El turco pretende verificar todas esas buenas sensaciones que obtuvo tras el primer test oficial en Jerez a finales de 2020. Su compañero Andrea Locatelli continúa adaptándose a la categoría y ha marcado un tiempo de 36.1. Seguimos con la marca de los diapasones pero hablando del equipo del GRT Yamaha. Ellos no han empezado tan bien el día. Garrett Gerloff ha sufrido una caída pero después ha vuelto a pista para marcar el cuarto mejor tiempo con un 35.2. Nozane ha llegado de los test de MotoGP y con la Yamaha IZ-FR1 ha hecho un 37.9. En Ducati Scott Redding ha marcado el segundo mejor crono con un 34.8 y justo por detrás ha estado su compañero Rinaldi que ha hecho un 35.1. También en Ducati pero con el Barney Racing ha estado presente el español Tito Rabat. ¿Qué tiempo ha hecho Tito? Pues un 35.6. Todo esto por la mañana. Por la tarde los tres primeros que han sido Razgalioglu, Redding y Rinaldi se han mantenido en las tres primeras posiciones marcando el turco el mejor tiempo de toda la sesión con 34.2. Los responsables de los equipos de MotoGP han analizado y puesto nota a los que han sido los únicos test oficiales, los de Qatar. Vamos a ver qué han dicho. Empezamos con Ducati, primero con el equipo oficial. Tardotzi le pone un 9 a estos test. Dice que está muy satisfecho y que van por buen camino tanto en la parte técnica como en la manera de trabajar. Desde el Pramac Guidotti explica que han sido unos test diferentes por lo que es difícil calificarlos. Aún así han sido unos días positivos para ellos y les da un 7. Rubén Chaus representando al Sponsorama lamenta que no han visto realmente lo que pueden dar aunque como los pilotos se han mostrado muy competitivos les da un 7.5 o 8. En cuanto a Yamaha, Mere Gali dice que es difícil decir que la gente está contenta pero sí que están satisfechos con el trabajo. Por eso les da un 8.5. Vamos con onda. En HRC Alberto Puig ha querido ser cauto y no ha puesto ninguna nota pero ha dicho que los test han ido bien aunque a veces haces buenos test y luego todo puede cambiar en la carrera. Si se pone nota en el LCR, Chequinello dice que un 6 porque tienen que mejorar cosas de cara a la carrera. Aprilia, la gran sorpresa. Ribola los califica con un buen 7 porque explica que no sólo se ha trabajado bien en estos test sino durante todo el invierno. En Suzuki no han querido pronunciarse. Sahara ha dicho entre risas que no tiene ni idea, que todo el mundo ha dado el máximo pero no quiere puntuar estos test. Terminamos con KTM. Leitner les da un 7 porque aunque están en su mejor registro saben en lo que tienen que mejorar. Marc Márquez no descarta la posibilidad de estar en la primera carrera de la temporada. El piloto de Cervera quiere disputar el gran premio de Catar pero tampoco puede asegurar al 100% su presencia porque según cuenta en una recuperación siempre hay altibajos. Dorna había llegado a un acuerdo con el estado de Catar para vacunar a todos los integrantes del paddock. Márquez todavía no se había vacunado y ese fue el motivo por el que Lillardense viajó hasta allí el pasado sábado. Marc ya está de vuelta en España y ha elogiado el gran trabajo de Dorna. Ha justificado que la vacuna era voluntaria pero que él había decidido ponérsela en Catar y ha explicado que cuando le toque vacunarse en España la suya irá para otra persona. Márquez era uno de los pocos pilotos de MotoGP que todavía no habían recibido la primera dosis pero no todos están vacunados. Como estamos hablando de una medida voluntaria Nakagami y Zarco han decidido declinar la invitación. La intención de Dorna es cuadrar la segunda dosis con el primer gran premio de la temporada. No os olvidéis de darle a like a este vídeo, de suscribiros al canal de Motosan si todavía no lo habéis hecho y por supuesto de activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Alex Rins mete a Marc Márquez entre los rivales más fuertes para este año. Al piloto de Suzuki le han preguntado sólo por tres pilotos pero no ha querido dejar fuera de onda porque a pesar de no saber su forma física cuando pueda volver afirma que siempre hay que contar con él. Basándose en los resultados de la temporada pasada, Rins elige a Morbidelli, Viñales o Paul Spargaró. El piloto barcelonés se marca como objetivo para 2021 llevar a Suzuki de nuevo lo más alto. Dice que puede ser un año brillante para la marca japonesa pero que seguro que también será duro y tendrán que trabajar aún más que el año pasado. Cuenta que desde Suzuki le han dado confianza para esta temporada, sobre todo a través de su jefe de equipo, Manuel Kazovs, y sus mecánicos. Sobre la marcha de David Ebrivio, Rins la describe como una gran sorpresa para todos pero explica que la vida sigue y que deben estar centrados en lo que tienen ahora mismo. El piloto seguirá teniendo la misma motivación de siempre y no cambiará nada en cuanto al ambiente y al espíritu de equipo dentro de Suzuki. Meses después de la salida de Andrea Dovizioso de Ducati, Paolo Chiabatti ha querido exponer cómo fue aquella situación y la ha explicado calificándola como una decisión dolorosa. En la vida hay relaciones que se desgastan por mil razones y entonces es mejor romper y seguir adelante. Así lo ha manifestado el director deportivo de Ducati que por otro lado está muy contento con su equipo que este año ha sido renovado por completo. En el Vox hay un ambiente de entusiasmo. Para Miller y Bañaya es su primera experiencia como pilotos de fábrica. Zarco ha visto el precipicio de la retirada y se ha encontrado con una moto como las de fábrica. Y luego tenemos tres novatos, Martín, Bastianini y Marini, que están muy emocionados de estar en la categoría reina. Esta temporada perseguirán según Chabatti el mismo objetivo, ser campeones del mundo. El director de Ducati dice que todos los años salen a pista con ello en mente y este no va a ser una excepción. De 2020 lamentan no haber aprovechado la ausencia de Márquez para hacerse con el título, pero no fue posible por mil razones, entre ellas el nuevo neumático Michelin. Marc Márquez envió hace unos días un mensaje a Miguel Epirro. Así lo ha desvelado el piloto probador de Ducati. Este mensaje ha hecho creer al italiano que el piloto de Cervera estará al menos en los entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar. Creo que lo intentará y me quito el sombrero ante él, porque solo él puede estar ahí después de que los demás pilotos hayan hecho cinco días de prueba en esta pista. Así lo piensa un pirro que opina de Marc que es un icono del motociclismo, al igual que Valentino, y que ganar con él en la pista es más valioso. Marc tiene que ir paso a paso, pero no tardará en ser competitivo, explica. Además añade entre risas que el único defecto que tiene es pilotar una Honda y no una Ducati. Pirro desea que con un poco de tiempo pueda volver a ser el Márquez de antes. Le avisa de que tendrá que ser prudente al principio y declara que no le desearía lo que le ha pasado ni a su peor enemigo. Para el italiano, Marc debe volver por el bien del motociclismo y por el de él mismo. Lo que está claro es que Márquez deberá volver a Qatar la semana que viene, al menos para recibir la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Y tal y como comentábamos al principio, ocho meses después de su lesión en Jerez, Marc Márquez ha vuelto a rodar en un circuito del Mundial. El piloto de Cervera se ha probado en el día de hoy en el circuito de Barcelona-Cataluña, pero todavía no con una moto GP. Lo ha hecho con una Honda RC213VS, una moto de calle con una potencia de 215 caballos a 10.500 revoluciones por minuto y un peso de 160 kilos. De esta manera, Marc da un nuevo paso hacia su regreso a la competición. El hilerdense trabaja a contrarreloj, pero con la mejor de las sensaciones tras tanto tiempo parado y tres operaciones en cuestión de un año. Así lo ha querido expresar en un vídeo que ha compartido en su cuenta oficial de Twitter. La primera carrera del año será en Qatar el 28 de marzo y esa es la fecha en la que Marc desearía volver a competir. Pero tanto el piloto como su entorno quieren ser prudentes. Solo seguirán dando pasos adelante en su recuperación si el cuerpo de Marc así lo permite. Al menos podemos comprobar que poco a poco parece que la recuperación ya está dando resultados. Y con esta noticia nos vamos a despedir, no sin antes pediros vuestra opinión sobre uno de los asuntos más destacados en el día de hoy. En la caja de comentarios nos podéis contar qué os parece que Marc ya se haya probado con una moto de calle en una pista del Mundial como es la del circuito de Barcelona-Cataluña. ¿Sois optimistas de cara a esa primera carrera del campeonato en Qatar? Contádnoslo en los comentarios. Os leemos. Y aquí lo vamos a dejar. Mañana volvemos con otro vídeo para contaros la actualidad. Mientras tanto podéis consultar nuestra web motosan.es y nuestras redes sociales para seguir todas las novedades y estar al tanto de toda la actualidad del mundo del motociclismo. Gracias y hasta mañana. Gracias.